El Complejo Regional Sur de la Benevelito Universidad Autónoma de Puebla y Tehuacán están de fiesta. Llegó a esta ciudad la señal de Radio Buap. Me localizo precisamente en la cabina de Radio Buap, a donde se estará dando difusión al trabajo de los estudiantes y docentes de esta máxima casa de estudios. Será a través de la estación 93.9 Frecuencia Modulada que se cumplan los objetivos de ofrecer contenidos radiofónicos que produzcan interés para Tehuacán, Puebla y sus cinco regiones. Es de hecho una radio que brinda versatilidad para el público. Así lo enfatizó el académico Orlando Cuayo Cinta, investigador de la Facultad de Medicina de la Buap en esta ciudad. Es de las, pues no de las pocas, creo que es la única estación de radio en frecuencia modulada, que tiene diversos tópicos, diversos géneros musicales. La escucha mucho la ciudadanía de Tehuacán. Y entonces la Buap ofrece versatilidad, como lo es, ¿no? Una universidad, un pensamiento universal, una opinión universal, buenos programas, entrevistas, críticas, reflexión, análisis. Y eso le llama muchísimo la atención a la sociedad en Tehuacán. Se trata de una nueva herramienta que adquiere el Complejo Regional Sur para revincularse con la sociedad, pues estará promoviendo sus principales valores, sentido crítico y social. Es un gusto encontrarme con Iraí Rodríguez, quien es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas aquí en Tehuacán. Y bueno, Iraí, cuéntame qué opinas de la llegada de la señal de Radio Guapa aquí a Tehuacán. Pues, primero que nada, estamos súper contentos de que ya se haya podido dar esta oportunidad para que nosotros como estudiantes y todos como complejo tengamos un poco más de inclusión en la comunidad de la universidad. Vamos a tener más difusión y se va a dar a conocer más nuestro complejo. Ojalá también se pueda que en los que están alrededor de Tehuacán o en las distintas comunidades también puedan tener una difusión así en un futuro. Afortunadamente ya se está haciendo realidad este sueño de muchos trabajadores y un beneficio también para la ciudad de Tehuacán. Y también estamos viendo que también TV Guapa también se va, ya lo van a poner en marcha. Y pues ojalá nos vamos a sentir todavía más orgullosos de la universidad y del trabajo que tenemos acá. Con la llegada de Radio Guapa a Tehuacán, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla continúa construyendo un futuro sólido para todos sus estudiantes. Para Radio Guapa y TV Guapa informó Juan Pablo Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!